La Expo es una de las actividades más representativas del Instituto Nacional de Nueva Concepción, donde estudiantes de las diferentes opciones académicas con las que cuenta presentan innovadores proyectos, con el principal objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. El Instituto Nacional en ese año 2023 ha tratado de retomar una actividad que ya es tradición desde hace muchos años con el Instituto, aquí en la comunidad como lo es la Expo Inco. El objetivo principal de la Expo es mostrar a la comunidad los diferentes trabajos académicos que los muchachos han desarrollado durante cada año lectivo, por un lado y por otro lado también promocionar los bachilleratos que nosotros ofrecemos, que en este caso es el bachillerato general, igual los bachilleratos técnicos que en este caso tenemos el bachillerato administrativo contable y el nuevo bachillerato que es el bachillerato en desarrollo de software que estamos impulsando desde hace unos años atrás. Recorriendo los pasillos encontramos a estudiantes del bachillerato en desarrollo de software, quienes crearon proyectos tecnológicos y relacionados a la ciencia. Es un proyecto sobre un juego de béisbol, lo cual se fue desarrollando durante los meses de este año, lo cual inició como una animación y después se fue añadiendo cosas hasta terminar esto, en la versión final. Fue poco a poco, primero tenía solamente el bachillerato y el lanzador, después fue añadiendo por ejemplo el atrapador que es por decoración y ya, y pues también el árbitro y los demás botones, también los corredores, recuerden que hacían eso, correr hacia una distinta base o hacer la carrera entera, dependiendo de cómo. La bobina Tesla funciona con el principio de inducción electromagnética. El principal funcionamiento de este es generar un campo magnético con la capacidad de pasar corriente alterna a distintos aparatos. En este caso sería un foco de estos, que tiene un vacío por dentro. La corriente es manejada por el transistor NPN, que se encarga de encender y apagar el campo electromagnético generado por la bobina Tesla, lo que permite pasar, convertir la corriente directa a corriente alterna, generando así el campo magnético que logra encender el foco. También genera distintos arcos eléctricos. Los alumnos de tercer año de bachillerato administrativo contable pusieron en evidencia lo que han aprendido en sus módulos de emprendedurismo, por lo que crepas, nachos y otros antojitos ofrecieron a quienes asistieron. Es como que una preparación para nosotros, porque nuestro bachillerato se basa en emprender. Entonces, el emprendimiento no viene siendo solo de comida, o sea, podemos emprender de cualquier variedad de negocio que hay, pero, no sé, nos entretiene más lo de los alimentos y porque sentimos que es algo más rentable. Así que, la mayor parte de negocios es de eso, o sea, ambos terceros decidimos lo mismo. Nuestro emprendimiento ya estuvo en marcha antes, o sea, no solamente ha sido el día de la Expo. Lo tuvimos afuera durante dos meses, desde que entramos a primer año. Desde ahí empezamos con un planeamiento de... Ahí empezamos con el plan de negocio y así vienen por módulos, nos vienen preparando desde el primer año para eso. A esta actividad llegan muchas personas del municipio para apreciar el esfuerzo realizado en los últimos meses por los estudiantes que están a pocos días de finalizar un año lectivo más, y para muchos de ellos, el último en la institución. Me ha parecido bastante bonito todo lo que han presentado, su banda, cachipurristas y las obras de teatro que se han visto ahora en la mañana. Es un momento donde se puede expresar los chicos y ha sido bien entretenido para chicos y grandes. Además de ser un espacio de aprendizaje, los jóvenes también tienen la oportunidad de divertirse con los proyectos que implican juegos, misterio y apreciando las obras de teatro preparadas especialmente para los dos días de la Expo Inco. Con imágenes de Gustavo Aquino, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.